El proyecto de ley que modernice al sector TIC, ¿en qué beneficia al ciudadano? Hará más atractivo al país pues incrementará la inversión, lo que se traduce en beneficios para todos los ciudadanos, pues con estos recursos se podrá conectar a toda la población y conectarla bien, haciendo, por ejemplo, importantes esfuerzos en última milla, que es el tramo final de una línea de comunicación que llega al usuario final. Con esta ley estableceremos programas para que la población de bajos recursos, vulnerable y rural, tenga acceso al uso de plataformas de comunicación, en especial de Internet, contenidos de interés público y de educación virtual. Pero sobre todo, el proyecto de ley busca cerrar la brecha digital, que es reducir la diferencia que existe con las personas que no cuentan con las condiciones óptimas para utilizar la tecnología en su vida diaria. La ley, además, abrirá el camino para la generación de empleo. Con una Colombia conectada, se podrá aumentar la competitividad y la productividad de las regiones. Esto tendrá impactos importantes en la reactivación de la economía, en la reducción de la desigualdad y dejará al país con unas bases sólidas para la Cuarta Revolución Industrial.